Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cano La primavera, José Marchena Ves, hermosa, la fuente que bullendo el céfiro menea blandamente Amor la agita, mida su corriente hacia el amado arroyo huir riendo Mira volar la abeja susurrante en torno de las violas olorosas Y su néctar le ofrecen amorosas, Sagala, que es la flor también amante No escuchas gorquear los ruiseñores, de aguda flecha el tierno pecho heridos Y en melodiosos trinos no aprendidos, explicar sus dulcísimos amores No ves las palomillas amorosas, exhalar sus arrullos inflamados Los pichones no ves enamorados, responder en querellas cariñosas Todo es amor, la alegre primavera, al universo nueva vida dando Y tú, por más que lo rebullas dura, has de rendir a amor el cuello erguido Que todo se avasalla, ay, acupido, tal es la ley eterna de natura Y tú, por más que lo rebullas, ay, acupido, tal es la ley eterna de natura